Amén Mujercita, de los labios purpurinos y radiante cabellera como el sol. Peregrina, que dejaste tus lugares, los asbestos y la nieve, y la nieve virginal. Y viniste a recubriarte en mis palmeras, bajo el cielo de mi tierra, de mi tierra tropica. Las canoras, avecillas de mis prados, por cantarte dan sus trinos si te ven. Y las flores, de nectarios perfumados, me acarician y te besan, en los labios y en las higienes. Cuando dejes mis palmeras y mi tierra, peregrina el semblante encantador. No te olvides, no te olvides de mi tierra, no te olvides, no te olvides de mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias!